Entreguémosle a la vida La canción de San Antonio, patrón de Guaraguano Patrimonio del merengue, patrimonio del folclor Con la inspiración de una nueva melodía Antonio, divino y santo, ruega por los pecadores Porque San Antonio es, porque San Antonio ha sido el rey de todas las flores Cuando un merengue se hace dueño de mi alma Vuela con el pájaro de un nido abandonado Pero que busque en las entrañas de mi espacio La llama ardiente de la actual generación Hablo en el caso del merengue San Antonio En cambio el lujo de una vieja tradición Dando de brillo y respetando su nobleza Con la destreza de un estilo original El merengue San Antonio Es una cuenta de amor Homenaje del merengue San Antonio, Guaraguano Dice San Antonio, aquí mando yo Dice San Antonio, aquí mando yo Yo soy el patrón de Guaraguano Yo soy el patrón de Guaraguano San Antonio, San Antonio, de mi adoración San Antonio, de mi adoración La mejor de todas tus flores La cosecha para monción La mejor de todas tus flores La cosecha para monción Le prendí una vela Le prendí un velón Ay, le prendí una vela Le prendí un velón San Antonio, de mi pregaria En este mambo en el corazón San Antonio Santo, santo Desde el cielo Asolando tu bendición En tu canto San Antonio De mi devoción ¡Vamos! De mi canto De mi gloria 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 ¡Vamos! ¡Vamos! San Antonio San Antonio mío De mis esperanzas En ti deposito Toda mi confianza Tú eres quien me ha dado Todo lo divino Y me has conducido Por el buen camino Quiero que me cuides De todo lo malo Y bendita siempre Al dominicano Dándole la luz De tu santidad Para que por siempre Le reine la paz Santo, santo Desde el cielo Asolando tu bendición Y en tu canto San Antonio De mi devoción ¡Vamos! 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 Santo, santo Desde el cielo ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!